hoy lunes santo la liturgia proclama un evangelio del capítulo 12 de san juan que está contextualizado en unas fechas que posiblemente son las inmediatamente anteriores de la subida de jesus de jesús a jerusalén de la del domingo de ramos dice que seis días antes de la pascua fue jesús a betania allí en ese lugar vivía su familia tan querida los tres hermanos marta maría y lázaro y entre sus tres hermanos destacaba especialmente maría por su sensibilidad espiritual recordad aquel episodio maría ha elegido la mejor parte pues bien en el evangelio de hoy se proclama la unción de betania y es maría esa alma elegida la que lleva a cabo esa unción con un un nardo muy caro muy selecto con él unge a jesús en sus pies y en su cabello se produce un escándalo por parte de el judas porque le parece que se está derrochando mucho dinero ese ese ungüento es muy lujoso y le parece que debía de haberse dado los pobres atención a la respuesta de jesús déjala lo tenía guardado para el día de mi sepultura porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros pero a mí no siempre me tenéis es decir jesús jesús acoge ese signo que hace maría con él que es una sintonía no sólo afectiva sino podríamos decir mística maría está participando de el destino de jesús de su misterio está adelantando místicamente lo que le acontecerá a jesús está adelantando místicamente su sepultura la sepultura que harán josé de arimatea y nicodemo la está haciendo místicamente maría de cristiana y jesús acoge no rechaza todo lo contrario acoge y agradece ese gesto de consolación es como si ese gesto le dijese jesús subes a jerusalén no vas a estar solo quiero ser tu consuelo hay un salmo salmo 69 versículo 21 que dice espero consolación y no la hay jesús rezó este salmo espero consolación y no la hay pero sí que hay almas que llevan el consuelo a jesús que tienen una vocación reparadora almas que por su sensibilidad espiritual vive muy unidas al corazón de cristo y reciben esta vocación especial a la consolación a la reparación intentando con su cercanía al misterio de jesucristo dar verdadero consuelo y recibirlo al mismo tiempo no del corazón de jesús